Diciendo más en los medios que Mis canciones me voy dando cuenta de mi error Seguimos en Mil Voces, lo prometido en este blog que vamos a hablar con las referencias más claras, digamos, de la izquierda Algunos de una izquierda un poco más clásica, por decirlo de algún modo Otros que tienen un criterio quizá un poco más amplio, como Claudio Lozano, que es candidato a jefe de gobierno por camino popular Miriam Bregman, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, del FIT Héctor Vidonde, del MST, Movimiento Socialista de los Trabajadores, Héctor, es así Bueno, Héctor lo conocen, ha estado en todas nuestras casas, Héctor En alguna película, en alguna obra de teatro que hemos ido a ver Una persona de nuestro arte y nuestra cultura Un gusto que te hagan, Héctor, la verdad Y yo no quería consultar algo, yo voto en Capital Y la verdad es que en algunos casos me resultaría difícil diferenciarlos No por aquello que yo ya conozco que ustedes tienen, digamos, como caracterización de algunas cuestiones del gobierno Si por las cuestiones quizá que los dividen o no los hacen ir juntos Porque capaz que están juntos en un montón de otros lugares que a veces no son tan visibles Me imagino marchas, me imagino movilizaciones Miriam, ¿cuál sería, digamos, la cualidad distintiva, digamos, del Frente de Izquierda de los Trabajadores En relación a otras opciones de Izquierda de Capital? Sí, precisamente una de las cualidades distintivas del Frente de Izquierda de los Trabajadores Que sí es un frente, que sí se dio la unidad, que venimos trabajando juntos Los tres partidos de izquierda más grandes de la Argentina El PTS que yo integro, el Partido Obrero e Izquierda Socialista Que tenemos tres diputados nacionales Que somos una fuerza nacional Estuvimos en las elecciones del 2013 a punto de sacar un cuarto diputado nacional De obtener un cuarto diputado nacional Casi un millón y medio de votos Y hemos roto incluso algunos mitos Esto de que la izquierda hace buenas elecciones legislativas Pero después de las ejecutivas no le va tan bien Por ejemplo, hace muy poquito en Mendoza Con nuestro compañero Nicolás del Caño Que obtuvo el segundo lugar en el distrito capital de la provincia Con casi un 15% de los votos Ahora suponemos que vamos... En Salta, ¿no? Sí, ahora vienen las elecciones en Salta en unos días Suponemos que vamos a hacer una muy buena elección Así como en Córdoba, en Neuquén Donde ya tenemos legisladores provinciales Bueno, en Mendoza, legisladores Hasta una senadora también tenemos Mi compañera Noelia Barbeito Es decir, para nosotros este reflejo electoral Es la consecuencia de un frente de izquierda Que se ha venido transformando en estos años En un tercer sector político En un tercer campo político Puedo graficar esto Por ejemplo, con la crisis de Nisman Por hablar de un caso más reciente La izquierda no solo se demostró absolutamente independiente del gobierno Sino también, no marchamos el 18F Nos separamos claramente de esa marcha de fiscales Encabezadas por Romero Victorica Denunciamos la casta judicial Lo mismo yendo un poquito más atrás Cuando fue la llamada crisis del campo Lockout de las patronales agrarias Nosotros enfrentamos tanto la política del gobierno nacional Como la de estas patronales No marchamos con la sociedad rural Creo que esta consecuencia de nuestras ideas Nos fue marcando un camino Y hoy nos acompañan mujeres, jóvenes, trabajadores de todo el país Porque esa consecuencia es premiada Es visto que lo que nosotros decimos lo hacemos Cuando decimos que queremos terminar Con una casta política Que va a enriquecerse la función pública Nuestro compañero Nicolás del Caño Lo hace, cobra igual que un docente Y bueno, así en cada uno de los terrenos Claudio ¿Por qué yo votaría, digamos, camino popular Y no tendría que votar otras opciones Progresistas o izquierdas en la capital? Nosotros somos una experiencia nueva Nueva o distinta en términos de construcción política No tenemos tanto que ver con la construcción en el plano electoral Hemos venido trabajando en la construcción política En el terreno social Toda la experiencia nuestra fue parida en el marco De lo que es la militancia De los movimientos sociales y sindicales De la central de trabajadores de la Argentina Estamos nutridos por movimientos sociales De carácter ambiental, cultural De trabajo en villas, con pibes de la calle Y en donde las culturas políticas que allí se dan Son múltiples Digamos, la cultura de la izquierda es una Pero también la cultura peronista La cultura radical Y la ausencia de una adhesión expresa A una cultura determinada Que nos lleva a nosotros a tener que hacer parte de una búsqueda De una nueva propuesta política en la Argentina En eso estamos hace ya bastante tiempo Quienes integramos, las fuerzas políticas Que integramos Camino Popular Además tenemos hoy ya una propuesta nacional Vamos con Víctor de Genaro como candidato a presidente Y estamos convencidos de que el problema central Del sistema político argentino Tanto a nivel nacional Pero también centralmente en la ciudad de Buenos Aires Esa es su subordinación al sistema de negocios Y creemos que llevamos hombres y mujeres Que construidos al calor de los conflictos sociales concretos Tienen independencia de ese sistema de negocios Y pueden abrir la construcción política A la participación popular y a la decisión popular Eso es lo que nosotros expresamos Hemos mantenido una trayectoria de coherencia Con esos postulados Nunca nos hemos sumado a cuestiones Con las que no tenemos convicción ni creencia Hemos acompañado la experiencia del gobierno En aquellos puntos en donde creíamos Que avanzaba la sociedad argentina en ese terreno Hemos sido duros opositores en otras ocasiones No tenemos nada que ver con la oposición conservadora Que existe hoy en la sociedad argentina Y estamos convencidos que el país y la ciudad Necesitan una nueva propuesta política Y por eso decimos que es otro camino para gobernar El que estamos planteando Porque la verdad es que gobernar con los bancos Los grupos empresarios Los contratistas del Estado Los emprendedores inmobiliarios Es la lógica que hoy prime en la ciudad de Buenos Aires Nosotros queremos gobernar con el conjunto de la comunidad Y esos son los que integran nuestras listas Héctor, ¿cómo sobrevive, digamos, vamos a decirlo así El MST al huracán FID? Por poner un ejemplo La verdad es que el FID se ha plantado fuerte Ya hace un tiempo en esta parte Como referencia clara de la izquierda-izquierda Se puede definir así ¿Cómo sobrevive y por qué esta alternativa Desde el MST a eso? Porque son matices, a nuestro entender, que inevitables En un partido que tiene una, digamos, una historia Que desde la relación, desde la, digamos, prácticamente del acompañamiento De la experiencia con la izquierda unida Es una mirada desde la izquierda Una militancia desde la izquierda De claro origen trotskista Esto nos inorgullece Y de vocación profundamente frentista Nos pasó de intentar Lo probamos en la elección anterior Y, lamentablemente, ese frente se deshizo Y también intentamos para esta elección Buscar la mayor cantidad de, digamos, de conversaciones Y de reflexiones comunes Visto lo que está pasando No solamente en la Argentina Sino en el mundo en general Y en Latinoamérica De que hay que juntarse Pero este es un imperativo Que no es una cuestión Que depende de la voluntad De algunas personas Sino que creo Que tiene que ver con Con ser permeables A la visión de las crisis Y a los momentos En la elección pasada Nos faltaron Unas décimas Para pasarlas paso Esta vuelta Pensamos que Estamos en condiciones De... Con la actividad Que llevó adelante Alejandro Bodar Que En realidad Si tuviera que Digamos que caracterizar Mi rol En este caso Uno podría decir La elección está Definida Así que Tengo una Una posición Y un rol Muy saludable En un sentido Porque Después de haber estado Los cuatro años Como diputado Del 2003 al 2007 Acompañé La presencia De Patricia Walsh Como independiente Que también fue Una experiencia Frentista Que un poco venía De la De la época De la izquierda unida Y después a Marcelo Parrilli Y entonces Alejandro Ahora Se ha presentado Ya con El acompañamiento De Vilma Ripoll Como candidata Vicepresidenta Eso está cantado Está claro Y ha trabajado Muy duro Bodar Y creo que es Un dirigente Justamente Político Con una trayectoria Y una cara Nueva Tal vez Pero Sin embargo Se ha caracterizado Por Por tener Realmente Muy buenas Muy buenas llegadas A algunos temas Miriam Las primeras Tres medidas Que tomaría El gobierno del FIT En la ciudad de Buenos Aires ¿Cuáles serían? Bueno Si querés Te digo una Que resume Todas las demás Nosotros lo que planteamos Claramente Es que hay que Reorganizar la ciudad Y el país Por supuesto En función De los intereses De los trabajadores Y terminar Con los grandes negociados Que dominan la ciudad ¿No? El gobierno de Macri Claramente Es un gobierno Que en todos los últimos años Ha tratado de armar Una ciudad de Buenos Aires Donde los que se beneficen Sean los sectores poderosos De la ciudad Donde cada vez Hay más dos polos El de la especulación Inmobiliaria Que construye viviendas Para que queden ociosas Para que nadie las habite Porque tienen solamente Una función especulativa Y en el otro extremo La crisis de la vivienda La crisis Incluso Hasta de los alquileres ¿No? Lo que cuesta hoy Alquilar la ciudad de Buenos Aires Llegando Hasta las personas Que viven En villas Y asentamientos Y creemos Que no hay que creer Esta imagen Que da el PRO En las campañas electorales Porque cuando tuvo Que resolver Las crisis sociales La resolvió Con la más brutal represión Por eso Nosotros nos gusta Aprovechar esta oportunidad Para recordar Que la crisis De la vivienda En la ciudad de Buenos Aires Fue resuelta Con el desalojo Lindoamericano Junto con la policía federal Donde murieron personas Esto es algo Que no puede pasar Desapercibido Y también El del Papa Francisco Barrio Papa Francisco Donde con las topadoras Pasaron por las familias humildes Junto con la gendarmería Comandada Por Bernie Entonces Esto es lo que nosotros Queremos marcar Y con eso decimos Que hay que terminar Con esa ciudad Pensada En el negocio Privado Y con un modelo Que creo que lo grafica Muy bien Tanto en el lugar Como quienes lo compusieron Que es que Macri Lanzó su campaña En la sociedad rural En el predio A la sociedad rural Con empresarios Yo pongo siempre este ejemplo Él estaba con los gerentes Del AM Bueno, yo defiendo Los trabajadores del AM Y a mí por algo me conocen Es por la defensa De los derechos humanos Por haber sido Abogada en todas las causas De lesa humanidad En el último tiempo Pero también Por defender trabajadores Entonces uno ahí Comprende profundamente Cómo nos diferenciamos Nuestras listas Están muchos De los principales Referentes obreros De este país Tanto como Claudio Le Carbonara De la línea B El pollo sobrero O de las fábricas recuperadas Por ejemplo Mis queridos compañeros De Sanón En Neuquén Así que estamos En las antípodas De ese modelo de ciudad Que quiere plantear Macri Y para pasarle la palabra A Claudio Solamente decir Que nosotros creemos Que hay que fortalecer Una alternativa de izquierda Independiente del gobierno De las patronales Y la burocracia Que hay que fortalecer El frente de izquierda Con el voto Para plantarse seriamente Frente a la derecha Claudio Tres medidas Una, dos Primero dos Definiciones muy fuertes Para un enfoque distinto De gobierno No se puede gobernar La ciudad de otra manera Sin involucrar Decididamente a la comunidad La constitución De la ciudad de Buenos Aires Es eminentemente participativa Macri viola la constitución Todos los días Vaciándola de sentido Nosotros proponemos Aprovecharla a fondo Para que la comunidad Vía consejos temáticos Y consejos comunales Y consejos en distintos Niveles de representación Pueda tener que ver Con la decisión Ese es un eje clave Segundo eje clave Una visión metropolitana De los problemas De la ciudad Lo cual implica Que tiene que haber Un ministerio De asuntos metropolitanos Con iniciativa permanente Para discutir Con la nación Y con la provincia Y yendo al punto concreto Para nosotros Es imprescindible Un shock de inversión En infraestructura social Sanitaria Educacional De vivienda Concentrada en el sur De la ciudad de Buenos Aires Con urbanización de villas Con el enfoque Fundamentalmente puesto En cubrir Las 6.700 vacantes Del ciclo inicial Que están faltando Garantizar las escuelas De doble escolaridad Que están faltando Y ampliar La infraestructura edilicia En lo que sería Educación media Que hoy está expulsando Adolescentes Alrededor de 90.000 pibes Están afuera De la educación media En la ciudad de Buenos Aires Shock de inversión En la infraestructura social Nosotros estimamos Que se puede invertir Ya 6.500 millones De pesos anuales Con solo volver En el presupuesto A la participación Histórica Que el gasto social Tenía Antes de que Macri Asumiera Y el otro tema Es obviamente Ir a fondo Con la regulación Del mercado inmobiliario Garantizando Resolver el problema Que tiene hoy Uno de cada tres Hogares porteños Que alquilan Y en este sentido Nosotros necesitamos Producir vivienda Este A mejor precio Y en este sentido Penalizar Las viviendas Ociosas Con esquemas Impositivos Como se hace En buena parte De las ciudades del mundo Y una medida Muy concreta Que acá no se ha utilizado Que se ha utilizado En capitales europeas O en ciudades De América Latina Que es asociar El desarrollo De los grandes Emprendedores inmobiliarios Con una contribución Procentual De metros cuadrados Para vivienda Si hubiéramos hecho eso Nosotros en los últimos años Hubiéramos producido Alrededor de 35 mil Viviendas nuevas Con mejores precios Que nos podrían haber servido Para abaratar alquileres Para garantizar acceso Equivale Para que tengamos una idea A toda la Villa 31 Y toda la Villa 21 Juntas En la Ciudad de Buenos Aires Héctor Tres propuestas Tres medidas Si llega a la jefatura porteña Yo creo que Mi enfoque Inevitablemente Tiene paso Por el tema De la cultura Y depende también De la concepción De cultura Que se tenga Porque bueno Este De alguna forma Cuando uno habla De estas De estos temas De que Que significaría Darle contenido A un frente Se trata de eso De No Intentar Pretender Una amplitud A nivel Antropológico Pero Pero no se puede Hablar De lo que es Una ciudad Como Buenos Aires Capital de la República Sede De Digamos De Buena Para hacerle Concreto De una historia De un Unitarismo Ya hasta obsceno Muchas veces Entonces ahí hay que meter En el concepto de cultura En el criterio Todo lo que tiene que ver Todo lo que tiene que ver Con la seguridad Con la vivienda Con la salud Con la educación No hay manera No hay manera De deludirlo Eso No hay manera De parcelarlo No se puede establecer Más prioridades Que aquellas Que uno Extraiga O determine En base A ese diálogo Con la ciudadanía Creo Que obviamente La coincidencia Con respecto Al tema De lo que es La crisis Principal De Buenos Aires Es la tierra Pública Y esto También se vincula Con lo que decían Los compañeros recién Desde muchos ángulos Por supuesto Desde el gobierno Que lo fomenta Desde el sistema De lo que son Los amigos del poder En Buenos Aires Y no solamente En Buenos Aires Sino que esto Tiene una historia Mucho más amplia Y todo lo que Lo que se va Digamos Vinculando Con Con los Con el desarrollo Inmobiliario Con laboración La capacidad Con la que se ha Abalanzado Macri Sobre la tierra Pública Y yo Tengo una obsesión Este Más allá De la Tarea principal Que nos hemos puesto De pelear Por esto De eliminar Los privilegios De la casta Política Por llamarlo De alguna manera Este Ajustando Lo que es Este La situación Económica O material De los jueces De los diputados O de los Representantes Que es La existencia De una ley De cultura Que Buenos Aires Tiene Que es Interesante Plantearlo así Tal vez El artículo Más Participativo Que tiene la Constitución De la Ciudad De Buenos Aires Es el 32 Porque no hay Ningún otro Ni en educación Ni en salud Ni en vivienda Que dice El artículo 32 Dice que Los Los trabajadores Y sus entidades Deben participar En la Concepción En la creación Y en la evaluación De las políticas Culturales De la ciudad O sea Los trabajadores Y sus entidades Entonces Con esos Agrupamientos Con esos Interlocutores Que uno va gestando Todos los días Plantear Primero La existencia De que existe Desde hace 8 años Esta ley de cultura Que pasó Sin pena Ni gloria Que Digamos Que no casualmente Macri La ve Digamos No la vetó Pero no la reglamentó Al no reglamentarla Entonces ¿Qué hace? Fue adelante Como Como hizo Con la Con la represión Del borde Como tantas Otras intervenciones Fue adelante Con La creación De los distritos Los polos De Distintas Calidades Distrito De las artes El polo Tecnológico El audiovisual El regalo Prácticamente Que va a ser Con el dorrego En el distrito Audiovisual Por ejemplo Y como eso El polo farmacéutico El polo agrario Todo eso Tiene que estar Resuelto Concretamente Porque eso es la ley En un congreso Que debe ser De funcionar Bianualmente Que debe durar un mes Y que tiene que estar Constituido como Desde un consejo asesor Que es el que le da La agenda Si bien no es vinculante Pero debería estar Representado Ese Esa comisión Asesora Por lo que serían Todo lo que es Lo que representan Las bases populares Tengo Ya prácticamente Nos estamos Tengo un minutito Para cada uno Tengo la pregunta final Y es ¿A qué ciudad Del país O del exterior Quisieran que se parezca Buenos Aires? ¿A qué ciudad Del país O del exterior Quisieran que se parezca Buenos Aires? Es difícil A ver Miriam Sí, creo que a una ciudad Más bien es definirla Por lo opuesto Una ciudad opuesta A la que está pensando El macrismo Y también remarcar Que a nivel nacional También tenemos que Repensar Cómo reorganizar El país No solo La ciudad De Buenos Aires Porque todas las salidas Que se proponen Al kirchnerismo Son salidas Por derecha La que plantea Macri Extendiendo La ciudad De Buenos Aires Su modelo A todo el país La salida De masa Y también La que propone El propio kirchnerismo Con Scioli Entonces necesitamos Fortalecer una alternativa De izquierda Independiente Para pensar Una ciudad distinta Reorganizándola A favor de los intereses De los trabajadores Y los sectores populares Claudio Me parece que tenemos Una ciudad Fundamentalmente especulativa Hay una especulación Sobre el suelo urbano Que la transforma En una ciudad Desigual y expulsiva Necesitamos una ciudad Donde podamos Encontrarnos Y desarrollar Nuestros proyectos De vida Esto implica Otro tipo De mirada Que es una mirada En donde Lo que se valora Es el trabajo Es la creación Son los ámbitos De encuentro Y me parece Que ese es el camino Que pretendemos recorrer Vamos con Patricia Walsh De candidata A vicejefa Vamos con Itay Hackman Y Fabio Basteiro En los primeros lugares De la legislatura Somos cinco fuerzas Políticas En una propuesta Construida por hombres Y mujeres Tenemos independencia Del sistema De negocios Que hoy gobierna La ciudad de Buenos Aires Héctor ¿Hay una ciudad? Nadie me contestó ¿Hay una ciudad Digamos En la que nos podamos Fijar? No Yo creo que Buenos Aires Es una ciudad Es una ciudad Francamente singular Yo diría No sé si la palabra Es única Pero tiene Hablando en términos concretos De la experiencia histórica Reciente Cuando el libarrismo Y después Y después Tellerman Y después Macri continuó Hasta donde pudo Con el estudio De la ciudad Se dieron cuenta De que realmente El tema del tango El fútbol Maradona No era lo más importante Yo siempre insisto Con esto De la ley de cultura Porque la ley de cultura Comprende El ente de turismo Una cosa incomprensible De por qué está metido Dentro de la ley de cultura Y se dieron cuenta Que eso nació A partir De que Con todos los traders De turismo Del mundo Cuando la gente Se va De la Argentina Preguntan Encuestan De una manera Muy amplia Y la sorpresa En la investigación Que se llevó adelante En el año 2004 Hasta el 2007 Más o menos Era La cultura Entonces El fútbol Quedó un poco En segundo lugar Los teatros La oferta cultural La música Hay un desarrollo Intelectual Un desarrollo Humano En un sentido Muy 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 Criterioso Muy alto Ciudad contradictoria Pacata por un lado Pero Creo que tiene una identidad Que nosotros No alcanzamos a ver Ciudad de clase media Y hay que también Abrir Justamente Los oídos A ver Cómo se interpreta Esta Esta ciudad Que tenemos hoy Y yo Lo que creo Es que La La interjurisdicción Es una Una tarea Que nos debemos Con el primer cordón Por lo menos Creo que La zona metropolitana El grupo metropolitano Es Lo vamos a discutir Otro día Seguramente Porque nos hemos quedado Sin tiempo Y así que Obvio Miriam Héctor Gracias por estar acá No Gracias ¿Me hicieron cómodo? ¿Sí? ¿Pudieron hablar? ¿Todo perfecto? No es muy intratable ¿Viste? ¿Por qué más tranquilo? Muchas gracias por estar acá Nosotros nos despedimos Hasta la semana que viene Y como siempre decimos al final Chao Que no se corten De estar loco En los medios Se olvidaron De estar loco De estar loco De estar loco